Quería traer aquí a la palestra esta información de Iván Martín, que es una contrainformación a otra que comentaba, afirmaba ayer Manolo Lama acerca del futuro, ni más ni menos que de Antonio Blanco y de la que yo me hacía eco un poquito más tarde, en la que, bueno, pues se afirmaba que Antonio Blanco parece que va a salir cedido o iba a salir cedido al Getafe en este mismo mercado de enero. Bueno, pues Iván Martín de alguna manera da la contrarréplica y dice, o la réplica, y dice que eso no está todavía decidido. Que, por ejemplo, el español es un equipo que va a lanzar una oferta por él, que el Getafe también está interesado, pero que, lógicamente, la última decisión todavía no se ha tomado al respecto del jugador, qué es lo que va a pasar con él, cuál es su rol en el equipo y si efectivamente al Real Madrid le interesa que salga o no, porque a lo mejor no le interesa que salga, prefiere mantenerlo y no quiere ningún trato con absolutamente nadie más. Así que, bueno, pues a partir de aquí, bueno, yo personalmente me alegro porque me gusta que Antonio Blanco esté por aquí, pero como os decía ayer también, es cierto que en muchas situaciones como esta de este jugador, lógicamente, la posibilidad de salir fuera también te permite el hecho de ganar experiencia, ganar madurez y tener los minutos de los que no estás disfrutando. Evidentemente, todos los futbolistas aspiran a jugar cuanto más, mejor. Y, evidentemente, yo también entendería que Antonio Blanco pudiera decir, mira, que personalmente yo prefiero jugar, ahora mismo quiero madurar, tengo una edad en la que necesito minutos, tengo que entrar en onces titulares, tengo que estar ahí, en definitiva, ¿vale? Entonces, yo entendería perfectamente el que quisiera irse o que optara por irse o que prefiriera irse o como queráis llamarlo. Al fin y al cabo, es una opción suya, muy libre y, lógicamente, bueno, pues no sé qué pasará. Yo creo que al final se ha trascedido lo que no sé es a dónde.